Granos básicos, árboles frutales y tubérculos son parte de lo que siembra en el Colegio de Rey Curren, Buenos Aires de Punta Arenas. Y es que en esta comunidad son ejemplo porque están sumados a esta iniciativa los estudiantes, padres de familia y personal docente, quienes pusieron en marcha la huerta comunitaria. En primer instante es como para también aprovechar los espacios y los recursos que tenemos acá en el mismo sitio, acá en el mismo colegio. Tenemos bastante área como para sembrar, en este caso decidimos sembrar yuca y maíz, como te dije antes, para aprovechar. Y después que este mismo producto va a ser consumido por nuestros propios estudiantes y a la vez va a ser una forma de, tal vez un intercambio con alguna otra gente que no ha tenido el espacio suficiente para sembrar y tenga acceso a este producto y también para el consumo y que no se vaya a perder por acá. Aquí estamos involucrados los padres de familia, junta administrativa, personal docente, administrativo. Y sí, tenemos lo que son árboles frutales, papaya, mangas, mangos, hay sandía, melón. Y nos estamos preparando en vista de la crisis que podría venirse para nosotros estar ya preparados, que no nos agarren ahí de descuida a ellos. Y sí, agradecerles mucho a los padres de familia que ahí están apoyándonos y para sacar esto adelante entre todos. Lo que se busca con esta iniciativa es apalear la crisis alimentaria que posiblemente vaya a enfrentar esta comunidad.